La realidad choca contra el funcionamiento de estos organismos Va a llegar un momento que la realidad choca contra el funcionamiento de estos organismos y estos organismos se están volviendo cada vez más incompetentes. Y hay que decirlo sin miedo, cada vez más incompetentes. Y nosotros estamos demostrando que se puede vivir, que hay vida después del fondo, digo yo. Que hay vida después del fondo. Que se ponen tecnócratas, que nos ponen cara de malos, que parece que nos van a arrebatar todos. Que ellos mismos generan los mismos endeudamientos. Pero si hay gobiernos no corruptos que proceden con dignidad, que piensan en sus sociedades y que están dispuestos a construir un mundo distinto, evidentemente, señores, los organismos, el organismo, en este caso el fondo, tiene que ser sometido a una fuerte revisión. Tiene que realmente tener una atención absolutamente diferente. Y si fue generado y pensado para el desarrollo de nuestras naciones, no puede ser que sea el punto de desaparición de nuestros propios estados. Nueve meses después de que el gobierno de Chipre pidió un rescate a la Unión Europea para recapitalizar su sector bancario, que es su principal actividad económica, el rescate llegó. Desde junio del año pasado, el gobierno había pedido ayuda a la Comunidad Europea, después de que a inicios del año pasado, las calificadoras Standard & Poor's y después Moody's rebajaron la calificación de los bonos del país al grado de bonos chatarra. El rescate llegó. Pero como lo hemos visto en toda la larga lista de supuestos rescates financieros, no para ayudar a Chipre, sino para salvar a los bancos y así tratar de mantener un poco más al moribundo sistema financiero internacional. Chipre, por mucho tiempo técnicamente ha vivido del turismo y de ser uno de los países de la zona del euro que ofrece mayor rentabilidad para los depósitos bancarios. En primera instancia, la Troika, compuesta por el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea y el Fondo Monetario Internacional, habían hecho un plan en el cual se pretendía que todos los depósitos pagaran un impuesto. Los menores de 100.000 euros deberían de pagar 6.75% del total y los mayores de 100.000, 9.9%. El mensaje no era difícil de decodificar. Para rescatar a los bancos, ahora hay que robarle los ahorros directamente a la población. No basta con hacer recortes presupuestales en los sectores fundamentales como educación y salud. Ahora, además de eso, hay que cobrarles por ahorrar. Obviamente, esto generó el descontento de la población y hubo movilizaciones que llevaron a que el Parlamento de Chipre votara en contra de la medida. La respuesta a esta defensa de la soberanía salió del Banco Central Europeo, que dijo que daba hasta el lunes 25 de marzo como límite para que hubiera una alternativa al plan que fue rechazado o dejaría de mandar dinero a los bancos de Chipre. El voto del Parlamento unió a los sectores políticos, religiosos y a la población, que estaba muy contenta. Pero como sabemos, a la oligarquía financiera internacional, algo que le molesta más que la defensa de la soberanía es que los pueblos estén contentos y optimistas. Así es que la Troika tuvo una reunión para hacer un nuevo plan. Un nuevo plan para rescatar a Chipre. Ese nuevo plan dejaba de cobrar impuestos a los ahorradores con menos de 100 mil euros, pero aumentaba el impuesto a los mayores de 100 mil, además de hacer un control de capitales e implementar una política muy conocida en Iberoamérica, el llamado corralito. Las personas solo pueden sacar 300 euros por día para poder subsistir. Los empresarios pueden sacar un poco más, pero de hecho, como se vivió en Argentina, lo que hace el corralito no solo es controlar el monto del dinero que se puede sacar de los bancos, obviamente para evitar que los ahorradores saquen todo su dinero, pues es más seguro tenerlo bajo sus colchones, sino que a esa medida ahorca el desarrollo económico del país y literalmente lo lleva a condiciones de muerte. Obviamente, eso no es algo que le preocupe mucho a la oligarquía financiera internacional ni a sus instituciones y lacayos, como se puede ver en la declaración del gobernador del Banco Central de Chipre. La primera sugerencia de nuestros socios en la Unión Europea fue el restringir nuestros retiros a 30 euros al día. Pueden imaginar lo que habría sucedido. El nuevo plan se aprobó en Bruselas y se instauró en Chipre, ahora sin pasar por el Parlamento. El argumento fue que no debería pasar por ahí porque era parte de la reestructuración bancaria, aunque resultan obvias las verdaderas razones. Eso es una medida que nunca se había aplicado en la Unión Europea, la cual hizo que los líderes de Europa salieran a declarar que la medida es sólo por el caso único de Chipre y que no es extrapolable a ningún otro país. Pero, de hecho, se sabe que todo el procedimiento que se aplicó en Chipre ya se describía con gran detalle en la propuesta de la Comisión Europea para una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Con fecha del 6 de junio del 2012, se establece un marco para la recuperación y resolución de las instituciones de crédito y firmas de inversión. Todo este mecanismo se pondrá como un caso central para fundamentar la creación de una unión bancaria. Este procedimiento se tenía contemplado implementar en el 2018, pero se probó en Chipre, utilizándolo como rata de laboratorio. Y no sólo es que ya lo tenían planeado, sino que es evidente que es el nuevo modelo que la oligarquía ya empezó a implementar y lo quiere para todo el mundo. Chipre es sólo el inicio. Así es que, aunque se están diciendo muchas cosas al respecto de la situación de lo que vemos en toda Europa, lo más interesante es lo que no se dice. Por ejemplo, ¿qué tan quebrada está la situación de la Unión Europea que tienen que hacer todas esas locuras que han hecho y que los han puesto en evidencia en Grecia? Basta con ver cómo han estado matando a la población de ese país con recortes al presupuesto de todo, sin importar cuántos vayan a morir. Los organismos supranacionales, servidores de la oligarquía financiera, dicen que todo es para salvar a Grecia y evitar su salida del euro. Declaración descarada, pues cada recorte deja más al descubierto todas las cosas grotescas que están dispuestos a hacer para tratar de mantener en pie un minuto más a este sistema moribundo. Pero al saber que Grecia sólo representa el 2% del PIB de la Unión Europea, la pregunta es, ¿por qué tanta desesperación? Y aunque en Chipre el tamaño del sistema bancario es 7.5 veces mayor que su PIB, y aunque contabilizáramos esa cantidad, eso solamente lo llevaría a tener una cantidad semejante a los países como Hungría, Irlanda o Dinamarca. El hecho es que en el caso de Chipre, la desesperación todavía es más clara. Si vemos los números de lo que representa su PIB, o lo que representa su población en relación a toda la población de la Unión Europea. Así que, la pregunta de Nueva Cuenta está ahí. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Al grado de quedar tan en evidencia con sus políticas genocidas? El problema es que, en realidad, se refuso a reconocer la existencia de un gobierno de la Unión Europea, y la Unión Europea es controlada por el gobierno de la Unión Europea por la Wall Streeta, que es realmente un empire. No es solo un gobierno de Great Britain. Esto involves muchas otras naciones. Muchas de las naciones de África son nothing but slaves de la monarquía de la monarquía. Pero la entire euro system es a slave de la monarquía de la monarquía. Es necesario señalar un gran triunfo de la humanidad en la pelea contra los imperios. A diferencia de otros momentos de la historia, ahora tenemos estados nacionales soberanos. Si consideras que, por decenas de miles de años, la organización social de este planeta han sido los imperios, los reinos o los principados, y que los estados nacionales tienen existiendo solamente un poco más de 200 años. Si consideras eso, voltearás y verás los logros que hemos alcanzado como humanidad en esta pequeña parte de la historia. Cuando uno ve esto, se da cuenta de la importancia y de cómo la creación de los estados nacionales cambiaron el mundo. Los estados nos permitieron autogobernarnos, darnos cuenta de que ninguna persona es superior ni inferior a otra, de saber que la educación es para todos y no para algunos elegidos, que el arte es el lenguaje del alma y, por tanto, cualquier individuo puede ejercerlo en su más alta expresión, que la organización social que busca el beneficio general une a los pueblos por encima de las diferencias individuales. Y han demostrado que no simplemente la visión imperial monárquica es estúpida, también ha demostrado que el sentimiento de ciudadano es superior al aceptarse ser un mero súbdito. Pero más aún, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es lo que realmente obedece a la ley natural. Los estados tienen el poder de enfrentar a la oligarquía internacional y por eso los quieren eliminar. Un estado puede recuperar los recursos naturales para beneficio de su población. Un estado puede enfrentar a los banqueros y tomar el control del crédito para emitir lo que es necesario para la movilización económica requerida en pro del desarrollo económico real, no meramente monetario, de la población. Un estado crea las condiciones para que cualquier persona, sin importar raza, religión o condición económica, pueda tener las condiciones para desarrollar todas sus capacidades y dar el liderato requerido en el momento necesario utilizando al mismo estado. Por todo esto, la oligarquía pelea por poner a sus lacayos en puestos públicos para desprestigiarlo y no solo para que la población crea que el estado es algo innecesario. Por eso, no se promocionan los logros de los estados. Por eso, se hacen más hincapié en las cosas malas de los líderes de los estados y por eso, también se han asesinado a grandes líderes que demostraban el verdadero sentido del estado. La realidad es que para el Imperio Financiero Internacional, Chipre no significa nada económicamente en la Unión Europea. Pero si Chipre, Grecia o cualquier otro país se va del euro, daría una muestra de que se puede vivir fuera del control monetarista imperial que se tiene sobre Europa. De que hay vida después del euro. Daría un mal ejemplo, un mal ejemplo, como el que Argentina dio desde mediados de la década pasada al terminar con el dominio del FMI en el país y encaminarse en un desarrollo soberano de la economía real. No se trata de reproducir lo que hizo Argentina en forma, sino en esencia. Sí es posible vivir sin las instituciones supranacionales que sirven como medios de control y que hacen creer que no se puede vivir sin ellos. En este mundo si observamos adecuadamente uno de los peores problemas que hoy tenemos o que hoy tiene el mundo está sucediendo en la Unión Europea. Que nos pareció siempre un modelo que nos repetían monocordemente a seguir. Pero que hoy el gran drama que tienen es que no pueden manejar los instrumentos básicos de una economía ante la crisis. Todos me hablan de soberanía. ¿Puede haber algo más soberano para un país que tener su propia moneda y decidir sobre su propia moneda? Tenemos que estar preparados, muy preparados porque no le veo por lo menos en lo inmediato una solución pronta. No porque no la haya. Esto es lo más grave de todo. Esto es lo que más me conmociona y lo que más me duele. Si uno dijera estamos ante un enfermo terminal, ante un enfermo que no tiene posibilidades, ante alguien que se le han agotado todas las posibilidades, solo nos cabría la resignación. Pero si uno mira el formidable potencial que tiene un mundo, un mundo, ya no estoy hablando ni siquiera de una región, un mundo donde hay millones y millones de personas que todavía no han accedido a los servicios de agua, de gas, de vivienda, de una ruta, o sea, toda obra pública que podría tener un plan global generador de actividad económica que impacte positivamente, por eso lo repetí hasta cansarme en todas las reglas del G20, tenemos que poner plata en los sectores más vulnerables, porque son los sectores que consumen, que no tienen capacidad de ahorro, que todo lo gastan en alimentos o en transporte o en vestimenta, pero si siguen colocando el dinero únicamente en los bancos y para hacer estas cosas como las que intentan en los holdouts con ayuda de la justicia de Nueva York en contra de sus propios contribuyentes, en contra de su propia legislación, bueno, sí, ahí no hay salida, pero ahí no es que no haya salida porque no tengamos soluciones, sino porque no hay quien se anime a ponerle el cascabel al gato y acá de lo que se trata es de ponerle el cascabel a los que precisamente han originado esta formidable crisis financiera en el mundo. Una vez que hayamos entendido y ejercido la soberanía y se rompa con las cadenas mentales que son las más pesadas, podremos avanzar para dejar de lado las autoridades establecidas que representan estas instituciones. Ahí habremos dado un paso que es esencial para que podamos hacer lo necesario para alcanzar el bienestar general de las naciones. Podremos poner en bancarrota el sistema financiero internacional, reorganizándolo, poniendo como base el estándar de la ley Glass-Steagall para poder sanear la parte bancaria y financiera del sistema. Luego de eso, las naciones podrán tener sistemas de crédito soberano que movilicen realmente la economía hacia proyectos de infraestructura a gran escala y acuerdos regionales entre naciones para proyectos aún mayores, avanzando conjuntamente en los objetivos comunes de la humanidad. La otra opción sería simplemente seguir con las políticas genocidas que la oligarquía financiera internacional nos quiere imponer. Así, entender el poder de los estados y la importancia del liderato de individuos buscando el bienestar general no es simplemente un asunto para Europa, sino para América y el mundo en su totalidad. La discusión está sobre la mesa, no para el asunto de Chipre, sino para la realidad política actual, estados nacionales soberanos o imperialismo genocida. Le pagamos, le dijimos, chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo he hecho durante tanto tiempo. Gracias por ver el video.